¿Qué tal amigo? Bien fluyo, ¿cómo estás? Sonreír y ser agradecido. Me decía hace poco un amigo de Querétaro, oye yo me he fijado que cuando vengo aquí a la capital, como que los capitalinos en general están como de pocas pulgas, ¿no? O sea, como enojados, de mal humor, con prisas, como que han perdido el arte de la vida, de vivir. A gusto, tranquilos. Y me quedé pensando, pues tiene razón, ¿verdad? Porque a veces entramos como en un tren de acelere, como se ve en el metro, ¿no? Que la gente corre, 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 corre. Y dices tú, bueno, ¿por qué correr si puedo bajar tranquilamente, no? Pues algo así nos puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay que poner el freno de mano, decir, a ver, yo voy a saludar bien a todas las personas que encuentren por mi camino. Desde el muchacho que me va a cuidar el coche, el policía que me va a abrir la puerta del edificio, la empleada de la limpieza que está por allá trapeando. Si nos enteramos que un colega nuestro en la oficina, un hijo suyo fue internado, mantiene en el hospital, pues ir a preguntarle cómo está, cómo sigue, qué se le ofrece. Y eso también en el mismo trabajo, el saludar amablemente a todos. Y realmente se pone uno a pensar y dice, eso no cuesta nada, ni siquiera demasiado tiempo. Y hay gentes que lo hacen maravillosamente bien, ¿verdad? Que son sumamente agradecidos, educados, y se agradece trabajar con personas así. Lo mismo cuando en la familia, ¿verdad? A veces en las cenas o en las comidas puede hacer que el ambiente se torne un poco monótono, aburrido o rutinario. Pues con un poco de inventiva decir, hoy me enteré de dos chistes buenísimos, los voy a apuntar para contárselos. O voy a contarles una anécdota graciosa que me ocurrió en la calle, o pues no sé, una noticia interesante que me enteré. Y basta con que uno eche a andar con dos o tres cosas, cosas amables, divertidas, en vez de hablar de asesinatos y tragedias. Puedes hablar de cosas amables que al rato ya los demás están participando, y el resultado es que resulta una convivencia sumamente agradable, ¿no? Y eso lo agradecen muchísimo todos, quien sea, ¿verdad? Del personal de servicio hasta nuestra familia. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!